Espera, Ezequiel, espera Tranquilo, tranquilo Nulo Tira nulo Pasaba una paloma, la he visto yo Otro El es tu El es tu presión psicológica Shhh A ver, hay 230 metros Oh, ahora si 230 metros Que maldad que le ha dado esta roma Ya que hay, hay Ya que hay, hay